Hola Hola, por fin llegaron las dotaciones internas, vas a ir Bueno dale, me podes pasar a buscar Dale, afronta el mate Dale Hola, vamos Hola, buenos días Che Fabricio, ¿a qué vas a votar? Yo voy a votar al partido Naranja Pero estoy indeciso Entre Pedro y Manuel Yo voy a votar a Pedro Porque para mí va a mejorar el país Sí, también va a aumentar la pena Porque el cocaína se va a crear un registro nacional Contra violadores y abusadores de niñas y niñas Yo voy a votar a Pedro Porque no va a subir los impuestos Y va a crear una tarjeta para retirar los medicamentos gratis Cierto, le escuché que propone más seguridad Verdad, también dijo que iba a subir el suelo de los jurilados Y a crear mucho puesto de trabajo Ahora hay que esperar a que se den los resultados Cierto, sube a ver el discurso en mi casa Vamos Gracias 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 Gracias